¡Qué distintas nuestras vidas, señor Presidente! ¡Uy, usted se me vuelve rico, yo me vuelvo indirigente! ¡Qué distintas nuestras vidas, señor Presidente! ¡Te comes un manjar, yo ni cajas de pan! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por delante tuyo una vida biel Que por la espalda fue una vida bendita Que la meteo y que sangra la herida Por eso se rejue y se llama poder Porque es que la vida se pelea de lejos Cuidado el chaquito no podes vencer La sal que te recorre por todas las penas Y haciendo la invasión de la hora de caer Al compás del cañón baila mi corazón Al compás del cañón baila mi corazón Sangre, iguana, sangre, iguana, iguana, sangre Sangre, iguana, sangre, iguana, sangre Viva la sangre y la sangre, viva la sangre Y dime tú si yo, yo puedo parar el mundo Y dime tú si yo, vivir otro segundo Pero no me mientas, dime la verdad Que yo necesito ver la realidad Pues soy un asesino, yo maté a la muerte Al cielo, al infierno, tendrás que ir a verme Y qué problemas hay con legalizar Si el que está en el trono le da todo igual Entonces, para, no mandes más agua que en un vaso Me voy a ahogar y subir Ay, mi Redentor, si tenés lugar, guárdalo pa' mí No es que me incomode, pero es que acá cuesta Y cuesta vivir, cuesta seguir Y dime tú si yo, puedo parar el mundo Y dime tú si yo, vivir otro segundo Pero no me mientas, dime la verdad Que yo necesito ver la realidad Pues soy un asesino, yo maté a la muerte Al cielo, al infierno, tendrás que ir a verme Y qué problemas hay con legalizar Si el que está en el trono le da todo igual No, 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 no Gracias por ver el video.